¡Suscríbete al canal! Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de su informativo CNS Noticias Buga. Esta emisión corresponde al 21 de mayo de 2015 y damos inicio con la información. A la altura de la carrera 14 con calle Séptima se presentó un accidente de tránsito. La cámara de CNS Noticias Buga registró el hecho. En este se vieron involucrados un motociclista y un peatón. En la mañana del miércoles sobre la carrera 14 con calle Séptima se presentó un accidente de tránsito. Donde se vieron involucrados la moto Honda Deluxe de placas WJJ09C. Y una señora que debido al impacto quedó tirada en el piso. Según algunos testigos la señora se atravesó la calle sin percatarse que venía la motocicleta. Lamentablemente ella no logró evadir el vehículo y fue arrollada por este. Afortunadamente por el sitio pasaba una ambulancia al hospital Divino Niño. La cual con sus unidades se hicieron cargo del caso. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. La comunidad del barrio La Ventura sigue preocupada ante la colmatación del box culver de la sequía que pasa por el sector. Y también por la caída de parte del muro de protección. Los daños fueron provocados por un fuerte aguacero que se presentó en el mes de abril. Los fuertes aguaceros que han caído en la ciudad señora han venido afectando diferentes terrenos y acequias de la ciudad. Una de ellas es la Pachita a la altura de los barrios Los Amanes y La Ventura. El 19 del mes pasado que hubo esa lluvia tan fuerte, en realidad hubo muchos daños en esa sequía ya que se desbordó, ya que se le cayeron partes de ese cemento que habían canalizado una parte de esa sequía. Y esos sedimentos están todavía ahí tirados. Hay mucha escombrera, sobre todo en ese vasculver, que si vuelve a llover, de verdad que la comunidad está muy preocupada porque podemos inundarnos. Las inundaciones en este sector son cosas del pasado. Sin embargo, ante la caída del muro de contención en un tramo de la sequía, malos sedimentos y escombros hacen pensar que se repitan los problemas. Por eso, la Junta de Acción Comunal con su presidenta a la cabeza han realizado los trámites legales para solucionar dichos inconvenientes. Yo, como presidenta de la Junta Comunal, he estado realizando o tengo realizada una acción popular, la cual ya está admitida, para esta sequía. Estoy esperando que nos llame porque yo sé que tenemos que ir a una conciliación. Se espera entonces que para los próximos días la solicitud de la comunidad tenga respuesta, frente a la problemática del busculver que está ubicado al costado noroccidental del barrio. Por otra parte, y de acuerdo con lo manifestado por la presidenta del barrio La Ventura, Marlene Correa, paulatinamente la tranquilidad está volviendo al sector. En cuanto a la seguridad, ha cambiado mucho. La policía ha hecho una gran labor en el barrio, ha concientizado mucho a los jóvenes que no deben de ocupar estos sitios. Todavía sigue habiendo problemática, pero ya menos. Así las cosas, los directivos de la Junta de Acción Comunal y los habitantes del barrio La Ventura esperan que las cosas vayan mejorando y que las inquietudes planteadas tengan una pronta solución. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. En otras noticias, se cristalizó la donación de un lote de 3.000 metros cuadrados que la familia Cabrera le hizo al municipio para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para la zona sur del municipio. Una de las falencias que tiene el municipio es la falta de terrenos para la construcción y por ende, al no haber, se retrasa la consecución de recursos para tal fin. Por eso, y con el conocimiento de causa, la familia Cabrera cedió un terreno para la construcción de lo que va a ser la petar de la zona sur de la ciudad. Cedimos de manera gratuita este predio para que la comunidad del sur de Buga, del centro poblado de Quebraseca y toda la zona de expansión de esa zona de la ciudad tenga y cuente con una petar para que solucionemos los problemas que hay en este momento de contaminación, que están contaminando la laguna de Sonso y que podamos tener unas áreas de desarrollo para la ciudad. La entrega del terreno por parte de la familia Cabrera del municipio se llevó a cabo en la notaría primera, donde estuvieron presentes el alcalde Suárez Vargas, la familia Cabrera y algunos testigos. Con la firma plasmada en el documento, se dio oficialmente la entrega de las escrituras del terreno a la administración municipal, la cual deberá gestionar los recursos correspondientes para la construcción de la petar, que estará ubicada sobre la doble calzada Brisa del Valle, Sena, costado sur, lo que beneficiará ostensiblemente no solo a los habitantes que ya están en el sector, sino a los proyectos de vivienda que están en marcha. En los recursos se está contemplando una ampliación de la red que lleva el agua potable para la comunidad de Quebraseca y los desarrollos que están dando en esa región. Con eso se le soluciona el problema que tienen las familias de Ciudadela del Sur y que viene a ser una realidad a corto plazo. Ahora, solo resta esperar que los dineros que se han gestionado y los que están en proceso lleguen para dar inicio a una de las obras más importantes que tendrá el municipio en beneficio de la comunidad del sur. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Momento de nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más de CNS Noticias Buga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visiten esta sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas, ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. El hurto y daños de medidores, problemas de fugas en las tuberías, pueden generar sanciones. Sea legal, eso no le cuesta más. Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta. Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno. Sea legal, eso no le cuesta más. Servi Generales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Vital odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital odontología estética integral. Calle Sexta número 1636, teléfono 238-8520. Vital odontología estética integral. Calle Sexta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Es un placer estar de regreso con ustedes. A partir de este 22 de mayo y hasta el domingo 24, 8 deportistas representarán a Buga y a Colombia en el suramericano de patinaje que se disputará en la capital de los Vallecaucanos en varias categorías. Desde este viernes, los deportistas Diego Fernando Reyes, Manuela San Clemente, Daniela Rendón, Alejandra Rojas, Melissa Rebolledo y Valeria Salluz en la categoría Transición, Valentina Mosquera en Prejuvenil y Jessica Bejarano en Mayores, estarán presentes por la Ciudad Señora en el Open Suramericano Interclubes de Patinaje que tiene como sede a la capital de los Vallecaucanos. Celebrar a la Ciudad de Cali en el Patinódromo Mundialista y en el Patinódromo de la Liga en las categorías donde venimos siendo los campeones absolutos que es la categoría de Transición en Damas y con muchas expectativas porque la verdad es que acabamos de ganarnos hace como un mes más o menos la Copa de Mejor Club. Entonces aspiramos a que en este Open Suramericano con los 30 países que van a estar, estar en los primeros lugares gracias a Dios. La delegación bogueña viaja al Internacional de Patinaje con miras de estar disputando los primeros lugares ante 30 equipos de diferentes partes del continente. El proceso lo llevo precisamente en estas categorías en el más o menos 17 años de completo como entrenadora de nuestra ciudad y con estos deportistas ya recogiendo los frutos de tantos años de trabajo. Esperamos ser los campeones suramericanos en este Open y seguir trabajando también con las categorías que vienen más abajo que serían las de los próximos Juegos Deportivos Departamentales más o menos en los dos años que vienen. El Club Yankee de Patinaje desde este viernes se trenzará en la disputa de los títulos de las categorías Transición Prejuvenil, Juvenil y Mayores del Open Suramericano Interclubes de Patinaje. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. A partir de este viernes 22 arranca en Buga el Campeonato Nacional de Baloncesto Rama Femenina. Alrededor de 12 equipos estarán en los coliseos de la Ciudad Señora. A partir de este viernes 22 de mayo con el congresillo técnico arrancará en la Ciudad Señora el Campeonato Nacional Sub-17 Baloncesto Rama Femenina. El certamen contará con la participación de delegaciones de Antioquia, Bogotá, San Andrés, Chocó, Casanare, Cauca, Cundinamarca y la selección Valle A y Valle B Sub-15. Para este viernes a partir de las 7 de la noche se ha programado el congresillo técnico a realizarse en las instalaciones del Instituto del Deporte. Donde se realizará el sorteo para saber qué equipos inician la disputa del título el día sábado a partir de las 12 del día. De acuerdo al calendario la selección Valle A estará cerrando la programación baloncetista a partir de las 8 de la noche en el coliseo Luis Ignacio Alvarez Ospina. Los partidos del nacional se disputarán durante 8 días e irán hasta el sábado 30 de mayo. La entrada es totalmente gratis. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. La Casa del Poeta y del Artista llevará a cabo este viernes 22 de mayo un evento internacional de poesía a partir de las 7 de la noche en el Parque El Faro. La invitación la hace Andrés Felipe Giraldo, coordinador del evento. Invitarlos especialmente este viernes a que nos encontremos por medio de la palabra, por la paz con justicia social, donde se va a desarrollar el noveno encuentro de poesía internacional. Es allí donde vamos a tener diferentes expresiones culturales como el teatro, como la música y desde allí lo central es que también hagamos un clamor poético por la paz con justicia social. Se va a desarrollar en El Faro y la idea es volver El Faro como una plaza de paz. Segunda pausa comercial, pero en breve regresaremos con mucha más información. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de Meganet, el servicio de internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. Meganet te conecta. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidentes de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 8-54. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Estamos de regreso con más información. A continuación presentamos en nuestra sección Cultura Ciudadana al abogado Jaron Moreno, quien nos habla sobre la eutanasia. Buenas noches. Vamos a hablar de la eutanasia. El reciente fallo de la Corte Constitucional determinó que el gobierno debería reglamentar la eutanasia. Fue así como el presidente de la República profirió un decreto reglamentario y autorizó la eutanasia solo en determinados casos. Para que se pueda realizar la eutanasia, deben generarse unas condiciones típicas. Primero, que sea un paciente en estado terminal, pero un paciente en estado terminal crónico. No por toda enfermedad se puede hacer eutanasia. Y que antes de la eutanasia se debe conformar un comité presidido por un abogado, un médico y un familiar del paciente. Es decir, es una forma de muerte digna, pero no se puede practicar en todos los eventos. Existen muchas enfermedades que son terminales, pero que no son traumáticas o catastróficas. En estos casos no opera la eutanasia. Ahora bien, estamos de acuerdo con el Procurador General de la Nación, porque esta es una norma que no podía expedirle al presidente de la República como jefe de gobierno, sino el Congreso de la República como ente primario de la legislación. Cualquiera que sean las condiciones, ya la Corte Constitucional avaló y autorizó la eutanasia solo en los pacientes de estado terminal de enfermedades graves, catastróficas o con muerte cerebral. Buenas noches. Conozcamos algunos hechos que son noticia en nuestro panorama regional. Yo estaba en el banco agrario, retirando una plata. Cuando yo le hago la diligencia, me dirijo hacia la puerta a llamar a mi papá para que me recogiera, porque dentro del banco no se puede hablar por teléfono. Cuando yo salgo, cuando yo voy ahí en la puerta, cuando yo veo que a un señor, aproximadamente 70 años tenía, era alto, delgado, el pelo era como entrecanoso, negro, entonces al señor se le cae la plata, entonces en ese momento se acerca una negra, o sea, no tan negra, más o menos como morena, más o menos de mi estatura, trozuda, muy elegante, muy bien vestida, ahí va la muchacha, y entonces ella se me acerca y me dice, usted vio lo mismo que yo vi, entonces yo le dije, se le cayó al señor, llámelo, devuélvase. Entonces yo empiezo a gritar, señor, señor, devuélvase, que se le cayó. El señor pues hace caso me hizo a mi llamado y sigue caminando. Cuando la negra llega y empieza a sobarme y a llamarme y a decirme, venga, apartamos el dinero para las dos, quédese callada. Entonces yo le dije, ¿por qué no se la entrega a la policía o a los cajeros? No, ellos se van a quedar con la plata, venga, apartámosla. Entonces ella todo el tiempo me sobaba, me sobaba, me llamaba, y ella me arrastró unos metros, más o menos así a la DIAN, y entonces ahí es donde ella empieza y saca el fajo de billetes y a contar y a hacerse la que está contando para partir el dinero. Yo siento que me están robando, pero a la hora, la verdad, me quedo paralizada, nerviosa, no hago nada, y en el momento que ella está contando la plata, el señor aparece. El señor vuelve y entonces el señor empieza a decirnos, ustedes me robaron mi plata, devuélvame mi plata, que ustedes fueron los que me robaron. Le digo, señor, yo no le he robado nada, señor, yo no tengo nada. Entonces la negra, la plata que estaba contando, llega y se la pasa. Y le dice, señor, vea, eso fue lo que se le cayó a usted. Entonces el señor dice, no, pero aquí me falta más plata, aquí falta la mitad de mi plata, devuélvamela, ustedes me la robaron. Entonces el señor me dice, usted en su maletín, usted me tiene la plata, devuélvamela. Entonces el señor descaradamente me arrebata el bolso, me lo abre y me saca la plata. Entonces cuando yo voy a hacerle el intento de quitarle la plata, la negra arranca a correr y el señor tira una bolsa y sale corriendo detrás de la negra diciendo, cojanla que ella me robó. Cuando yo reacciono, tengo la bolsa en mis manos, pero la bolsa no abre. Me dirigió nuevamente hacia el banco donde están los policías y les muestro la bolsa y entonces ellos de una me dijeron, la robaron porque abrieron con la navaja la bolsa y eran papeles envueltos. La joven colocó la denuncia e invitó a la comunidad a estar alerta al momento de retirar dinero de un cajero o entidad bancaria. Pongan mucho cuidado, de que estén muy precavidos, de que no se dejen enredar, que porque tiran un billete al piso, de que venga apartamos, inmediatamente hagan bulla, griten, digan me están robando, me van a hacer el famoso paquete chileno que se les llama, que estén muy pendientes, que hay muchos ladrones que están desatados. Los delincuentes no han sido capturados, así que prevengase y denuncie a la línea 123 o al CAI más cercano ante cualquier sospecha. 30 estudiantes de sexto, séptimo, octavo y noveno semestre de Comercio Internacional de la UCEBA fueron los capacitados en este curso denominado Multiplicadores en Prevención a la Producción, Tráfico y Consumo de Droga. Ha sido puesto un éxito porque ha sido realizada con los estudiantes de Comercio Internacional, ya que la Policía Antinarcóticos hace el acompañamiento durante toda la cadena logística de toda la exportación. Entonces, para nosotros es de gran importancia este curso porque de alguna manera no solo estamos concientizando a los alumnos de la importancia del no al consumo de drogas, sino a una lucha contra lo que es el narcotráfico. Durante tres semanas los universitarios recibieron instrucciones por parte de los uniformados de la Compañía de Antinarcóticos con el fin de conocer acerca de las sustancias que causan tanto daño al comercio y a la sociedad. Se desarrollaron diferentes actividades y diferentes herramientas con las cuales se le entrega al estudiante de manera que pueda hacer frente al tema de las drogas, al consumo de las drogas, a la producción. Se trató básicamente de cómo prevenir esta situación, esta problemática que hay en el país, de cómo no solamente hace un impacto y un daño social, sino también un daño ambiental y cómo podemos contribuir al mejoramiento de esto y posiblemente a extinguirlo. Además de la teoría, los jóvenes tuvieron la oportunidad de hacer sus prácticas en diferentes lugares estratégicos. Ellos tuvieron unas visitas a diferentes unidades de la policía donde presta sus servicios, que es el aeropuerto, el puerto de Ventura y el área de aviación. Los jóvenes capacitados se comprometieron a ser multiplicadores aportando y compartiendo el conocimiento adquirido con sus compañeros, amigos y familiares. Este jovencito, quien ya ha ejecutado diferentes proyectos en pro de la conservación de la fauna, ahora se une a una nueva causa. El proyecto se llama Animales en Extinción. Fue en abril 19 que nació la idea de salvar esto. Yo estaba sentado en la sala haciendo tareas cuando colocaron en la CBC que salvemos a los animales en extinción y dije, hey, ¿por qué no? Si uno quiere, puede hacerlo. Y así llegué de lejos para hacer esta hermosa fundación sobre los animales porque se extinguen. Hay muchos que se están extinguiendo, no como los animales domésticos que pueden reproducir fácilmente. Diferentes especies que son atacadas de manera indiscriminada serían las beneficiadas con la labor de esta fundación. Que los niños se contagien de esta chispa y que, o sea, en el futuro diremos, aún tendremos un gallito de roca, un colibrí, una comadreja, una chucha, por así decirlo. Alejandro también hizo un llamado solicitando el apoyo de otras entidades y la vinculación de más niños a esta noble causa. Quiero pedir apoyo a, por ejemplo, algunos comunitarios que yo he visto que hay grupos comunitarios porque, o sea, a mí me inspira mucho, me encanta que niños como yo existan porque yo sé que hay algunos niños por ahí, no sé quiénes, no sé cómo, tienen la chispa como yo, por así decirlo, tienen la chispa en el corazón de salvar a los animales. Quiero que me apoyen todos juntos a salvar los animales en vía de extinción. Obras sociales donde los niños luchan por los derechos de los animales en vía de extinción. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión de su informativo CNS Noticias Buga, invitándolos para que estén pendientes de nuestra próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!